¿Qué tan probable es que te toque la lotería? Bueno, depende mucho cual sea tipo de lotería. En este video me enfocaré principalmente en la lotería del Melate, el cual es un juego de lotería creado por pronósticos para la asistencia pública que sortea grandes bolsas millonarias y acumulables. Las bolsas pueden llegar a acumular cantidades exorbitantes que pueden superar los 500 millones de pesos mexicanos, que son aproximadamente 25 millones de dólares. Consiste en un sorteo numérico en el cual se eligen seis números al azar entre el 1 y el 56. Pero ¿cuántas combinaciones salen de esos números del 1 al 56? Te vas a sorprender. Hay un total de 32.468.436 combinaciones posibles con esos números. Es decir, tienes una posibilidad entre más de 32 millones de posibilidades de ganar. Entonces, siendo así, ¿es imposible ganar el premio mayor del Melate? ¿Cómo se supone que voy a adivinar justo la combinación que saldrá en el sorteo, habiendo más de 32 millones de combinaciones? Te diré lo siguiente. Parece casi imposible, pero no lo es. Por ser un juego de azar, todo puede pasar. Nada ni nadie puede controlar el azar. Así que puede que un día elija seis números y justamente esa combinación resulte ser la ganadora. Aunque es extremadamente complicado ganarse el Melate y la mayoría de la gente que juegue durante toda su vida no tendrá la fortuna de ganar esos millones, la posibilidad de que te toque a ti no es 0%. Claro, siempre y cuando compres el boleto. La suerte es un misterio y no es predecible. Expertos han llegado a la conclusión de que las probabilidades de que te caiga un rayo es de 1 entre 3 millones. Aún así, un estudio reciente ha afirmado que es mucho más probable que te caiga un rayo a que te toque el Melate, ya que las posibilidades de ganar el Melate son 1 entre más de 32 millones. Pero pese a que sea tan poco probable que te caiga un rayo, hay gente que tiene la desdicha de estar en el momento justo y lugar exacto donde caiga un rayo. De igual modo, hay gente que acierta la combinación ganadora del Melate, ya que a alguien le tiene que tocar. Pero si te contara que el simple hecho de que hayas nacido era casi imposible, las probabilidades de que existieras eran prácticamente cero y sin embargo naciste. La probabilidad de cada persona de existir, tal y como es y no de otra manera, en su familia, su tiempo y con sus características genéticas, es de 1 entre 400 trillones, es decir, es casi un milagro que existamos. Por lo cual, si naciste, pese a las pocas probabilidades de que eso sucediera, ¿cómo es posible que no te puedas sacar el Melate? La lotería te permite tener una pequeña ilusión y mantenerte así con esa chispa de motivación. Y no está mal que lo intentes, hacerte millonario con un boleto. Pero no debes de jamás permitir que se convierta en una adicción. Si se te hizo adicción jugar a juegos de azar, es probable que padezcas ludopatía y debas ser tratado profesionalmente. Pero no todas las personas que juegan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben terminan siendo alcohólicas. Solamente debes prestar atención a esas pequeñas señales si te indican que se te ha convertido una adicción el jugar a juegos de azar.